Vamos a hablar ahora de algo que ya hemos visto, ya ha aparecido en los ejercicios anteriores que es un poco la idea del infinito. El próximo tema es calcular el límite de una función cuando x tiende a infinito. Vamos a repasar un poco la idea de infinito, el infinito no es un número, el infinito podríamos decir que es una idea que si fuese un número sería el número más grande que uno pudiese imaginarse o concebir, pero a pesar de que ese infinito es el número ese o la cantidad más grande que uno pudiese imaginar o concebir, hay infinitos que son uno más grande que otros. ¿Dónde? Nos metemos en un problema, porque los dos son infinitos, pero hay uno que es más grande, uno o varios infinitos más grandes que otros. De ahí que yo, si sumo dos infinitos voy a tener infinitos, si resto dos infinitos voy a tener una indeterminación. O sea, nosotros hablamos de indeterminaciones y decimos que cero sobre cero es una indeterminación, infinito sobre infinito es una indeterminación. Acá cero es un número real, obviamente, sin embargo cero sobre cero me da algo que no sé cuánto es. infinito sobre infinito también. Infinito positivo más infinito positivo, eso da infinito, no es una indeterminación. Pero si yo tengo infinito positivo menos infinito, ahí tengo un problema. No sé cuánto es. Esto puede ser cero, puede ser infinito, puede ser menos infinito, depende de, vamos a decirlo así, como el orden de magnitud de los infinitos. Un ejemplo les voy a dar de cómo uno puede ver que hay infinitos más grandes que otros. En un segmento yo tengo infinitos puntos. Siempre voy a poder encontrar entre dos puntos, un tercer punto y así al infinito. Ahora, acá tengo una cantidad infinita de puntos. Si yo armo un cuadrado que tenga al lado igual a este segmento voy a tener infinitos puntos acá, pero este infinito es de mayor orden que este. ¿Si? Este ejemplo está tomado de un libro que se llama 1, 2, 3, infinito de George Gamow. Un libro muy interesante de divulgación científica y justo ayer Gamow hubiera cumplido 113 años. El 4 de marzo nació Gamow en Odessa. Este es un libro muy lindo, aquel que quiera comprarlo puede buscar en Mercado Libre, está en oferta a 300 pesos. Realmente vale la pena. ¿Para aquel que le gusta la ciencia? ¿Para aquel que quiere entender este tipo de cosas? ¿Por qué este infinito es más grande que este? Hay 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 muchos ejemplos y es un libro realmente ameno para el que le gustan las matemáticas de la... Bueno, volviendo al tema de los infinitos. Después voy a hablar yo de indeterminaciones porque hay más indeterminaciones. Estas son las primeras que estoy planteando. ¿Qué pasa cuando yo tengo esta función? Y hago que x se acerque a 0. Vamos a suponer que tengo valores para x 10 es para los 100, 10, 5, 2, 1, 0,1, 0,01, 0,001, 0,001 y así trato de acercarme a 0. Por el lado de los positivos o por el lado de los negativos es lo mismo. Me va a dar con otro signo. Ahora vamos a hacer el gráfico. Si yo tengo 1 dividido 100, esto me queda 0,01. Si tengo 1 dividido 10, me queda 0,1. 1 dividido 5 es 0,2. 1 dividido 2 es 0,5. 1 dividido 1 es 1. Y acá empiezo. 1 dividido 0,1. Esto es 10. Si yo hiciese la analogía de tomar algo, una pizza, por ejemplo, y dividirla, somos 8 para comer, cada uno va a comer un octavo. Ahora, si yo divido por algo cada vez más pequeño, la porción es entero, supongamos que ahora somos 4, cada uno va a comer un cuarto. Si somos 2 nada más, si voy achicando el denominador, el número de abajo, ahora cada uno se va a comer media pizza. Estaríamos por acá. Si yo me la voy a comer solito, me como la pizza completa, una entera. Si pudiese comer solo una parte de mí, una pizza, o sea, si hubiese 0,1 personas comiendo una pizza, una persona completa estaría comiéndose 10 pizzas. Y acá es donde decimos, bueno, pero se nos escapa de esta, entre comillas, teatralización. ¿Cómo hacemos para que 0,1 personas se coma una pizza? Bueno, ahí empezamos a abstraernos de los ejemplos concretos. Tenemos que ver que a medida que yo disminuyo el divisor, el resultado es cada vez más grande. Si tomo 1 y lo divido por 0,01, me da 100. Podemos hacerlo a mano o con la calculadora, como quiera. 1 dividido por 0,001, me da 1000. Si divido por un diezmilésimo, me va a dar 10.000. Y así siguiendo. Ahora, cuando ponga 0 en la calculadora, ya con muchos decimales, me va a dar error. Esto diríamos que tiende a infinito. No pongo el signo infinito porque 1 sobre 0 no está bien decir que 1 dividido por 0 es infinito. 1 dividido por 0 tiende a infinito. Pero la división por 0 para nosotros está vedada, está prohibida. Por eso es que en todos los ejercicios anteriores, cuando teníamos cocientes, divisiones de funciones, yo le prestaba atención, o normalmente los ejercicios, eran cuando x tendía a un valor que me anulaba el denominador. Por ejemplo, si yo tengo límite cuando x tiende a menos 1 de la raíz cúbica de x más 1 sobre x al cubo más 1. Este ejemplo, que lo hicimos dos o tres videos hacia atrás. Si esto no se anula, cualquier otra cosa que yo ponga como valor de x, no me trae ningún problema. Supongamos que a mí me dicen esto. x tiende a 10. Bueno, con una calculadora saco el valor de raíz cúbica de 10, hago el cálculo y se acabó la historia. Pero, si a mí me dicen que x tiende a menos 1, ahí es donde aparece el problema, porque está dividiendo por 0. Esto me va a dar 0. Como esto también da 0, caigo en una indeterminación. Y ahí puedo hacer algo. Puedo tratar de resolver ese límite. ¿De acuerdo? Entonces, cuando en una expresión el denominador tiende a 0, tengo que pensar que la función se me va a ir a infinito a menos que me quede 0 sobre 0 o alguna otra cosa. Cuando yo grafico esta función, esta función es muy conocida. Es la función igual a 1 sobre x. Es una cosa así. Cuando x se acerca a 0, y se va a infinito. Para allá, a más infinito. Si x se acerca a 0 por el lado de los negativos, al dividir 1 por algo negativo, esto se va a menos infinito. ¿Está? Esta función resume esta idea, este concepto. Fíjense un detalle cuando nosotros hablamos de infinitos y si es un número o no es un número. Cuando yo quiero hablar del conjunto de los reales, digo que el conjunto de los reales equivale a un intervalo. que es el que va de menos infinito a infinito. Y estos siempre están abiertos. Jamás voy a poner donde hay un infinito un corchete. ¿Si? Esto es lo mismo que decir que este es el conjunto de los x tales que x es mayor que menos infinito y menor que infinito. Lo cual, esto es una pelo grullada. Inevitablemente, x, si es un número real, tiene que ser menor que menos infinito y mayor que menos infinito. Si es un número. Después discutimos si hay infinitos más chicos o más grandes. ¿Está? Pero nunca pongan un corchete acá porque van a tener problemas. Bueno, ahora vamos a plantear con este mismo ejemplo qué pasa si yo tengo una división y cuando x crece, empieza a crecer mucho, qué pasa con la división. Esto es más intuitivo, es más fácil de ver. Es más, podría hacer la comparación con la analogía de la Pisa y decir, a ver, si x tiende a infinito y yo tengo algo dividido x, supongamos que esto, bueno, que sea positivo o negativo, no importa, ese algo, es un valor fijo, un valor finito, dividido x, va a tender a cero. ¿Por qué? If, yo tengo una pizza, la estoy comiendo con un amigo, después vienen dos amigos más, después aparecen los hijos de los amigos y cada vez estamos dividiendo la pizza en más y más porciones, si exagero, si son muchos, llega un momento en que nadie come nada, no podemos, no mordemos ni una aceituna, no podemos comer un pedacito de queso si quiere una miga. Entonces, siempre que yo tenga la x dividiendo a algo que es un valor finito, voy a poder decir que el límite cuando x tiende a infinito de ese algo sobre x es c. Puede ser más o menos infinito. Es como tomar con calculadora un valor cualquiera y dividirlo por un valor muy grande, el más grande que admite la calculadora. Eso que acabo de decir es una barbaridad. Si lo hacen, si con eso justifican un ejercicio en un examen, van derecho a la plazo. Yo dije, es como si lo hicieran. Pero ustedes tienen que abstraerse y pensar en esta idea. Por cuanto más grande divido yo, por un valor más grande posible que pueda, más va a tender ese resultado a cero. ¿Sí? Bueno, esto es lo que vamos a empezar a utilizar ahora en otro tipo de ejercicios que son aquellos donde la x ya no tiene un valor finito, sino que tiene un valor infinito, tanto positivo como negativo. Exacto.